El estilo saludable en tu cocina presenta Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué creen? Hoy tenemos algo muy simple. Vamos a hacer unas enchiladas de crepas que son una delicia. De veras, tan fácil y tan sencillo que hasta yo lo hago. ¿Cómo ven? Vámonos a ver rápido los ingredientes. Para esto, para cuatro personas, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Para las crepas vamos a tener aceite oleico, un aerosol, una taza de harina, una taza de leche, un huevo y una pizca de sal. Para el pollo, cuatro pechugas de pollo en milanesas, media taza de cebolla en juliana, media taza de pimiento en juliana, una taza de caldillo de tomate, cuatro cucharadas de crema, 80 gramos de queso crema, una cucharada de cilantro picado finamente y una cucharadita de chile chipotle molido, sal y pimienta al gusto. Así de fácil y así de sencillo. Para que no se asusten, si lo leí muy rápido, ya tengo la receta en mi face, entonces ya no hay mayor problema. ¿Qué vamos a necesitar? Pues por lo pronto, para calentar el sarténcito, que ya lo tengo, mírenlo, a todo lo que da, vamos a utilizar aceite oleico y ahí vamos a calentar, ¿qué? Vamos a calentar las fajitas de pollo junto con la cebolla y el pimiento. Vean nada más cuánto sello de seguridad tiene esto. Vamos a calentar aceite oleico y vamos a vaciar de una vez la cebolla y el pimiento aquí. Vean nada más qué bonito está ya crujiendo y rugiendo esto, de lo lindo, los pimientos de una vez y les voy a platicar qué onda con, qué cosa, con las crepas. Las crepas lo que hice, vean nada más qué rico, ay, 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 esto va a estar en dos minutos de lo caliente que está el sartén. ¿Qué onda con las crepas? Ya las tengo aquí, lo que hice fue mezclar la harina junto con la leche y el huevo, batirlo, 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 y listo. Aquí está, delgadito, simpático, bonito y dorado por los dos lados. Vamos a cortar la fajita de pollo con mucho cuidado, así, 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 así va y listo. Vamos a ponerlo de una vez y esto nada más lo vamos a dejar así que se vaya mezclando. La salsa, que es la otra parte de nuestros ingredientes, aquí lo que vamos a necesitar es esta salsita de tomate o caldillo de tomate, así como está muy caliente, vamos a agregarle tantita crema, vean nada más qué delicia. Y de aquí lo único que necesitamos es agregarle un chorrito de crema, así como va. Y después de esto vamos a ponerle queso crema. El queso crema no es necesario ponerle mucho, va así nada más para que se pueda ir derritiendo y mezclando. Le damos vuelta. Ay, 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 perdón, ya se me cayó tantitito. Le damos vuelta y lo que le vamos a dar el gusto picante es nuestro chipotle. Así de simple, tantito chipotle encima y listo. Vámonos. Vean nada más, este no quiere cooperar, pero ya con un poquito de uso de fuerza extrema ya queda. Ahí está, tantito chipotle es todo lo que necesitamos. Revolvemos, revolvemos muy bien y ahorita seguimos con la otra parte de nuestra receta. Esta parte es muy simple porque básicamente lo que vamos a hacer es rellenar nuestras crepas con los ingredientes. Y en este caso les voy a hacer bien simple. Vamos a ponerlo aquí, y vamos a ponerle tantita de la fajita aquí adentro. Así como va. No es mucho, acuérdense que lo que queremos es algo que se note bonito. Así como va. Y no vamos a hacerlo con muchas complicaciones como normalmente lo hacemos. Lo vamos a doblar como si fuera un burrito. Así, nada más. Véanlo, así de simple y así de sencillo. Ya la salsa está casi lista. Lo único que vamos a hacer es agregarle cilantro. Este lo vamos a cortar así con los deditos. Vamos a ponerlo así encima. Vean nada más qué bonito. Y vamos a revolverlo con nuestra espátula. Y esto es lo que vendría siendo la enchilada. Perdón, la salsa de la enchilada. Básicamente estamos haciendo una crepa muy bonita. Y ahora sí, pongan mucha atención porque aquí viene la parte difícil que es esta. Vaciar esta salsa aquí encima así de fácil y así de sencillo con todo nuestro quesito. Derritiéndose y vaciándolo encima. ¿Quieres la receta? ¿A dónde me tienes que escribir? Escríbeme a chef.oleico.com o búscame en Facebook. ¿Dónde? Chef Oleico Franz en Facebook. Rapidísimo. Sígueme en Twitter. ¿Dónde? Arroba Chef Oleico Franz y cualquier cosa, cualquier duda que tengas ahí te la contesto. Nos vemos para el próximo programa. Que tengas un excelentísimo día. Y todo cocinado con Oleico además. Oleico, el estilo saludable en tu cocina presentó Hasta acá me llegaba el olor de la crepa. De la crepa, bien rico. Casi ponerlo en la tela. Oye, qué rico. Chef Franz de la crepa. ¡Gracias!